Hola y bienvenidos, esta es una actualización del vídeo que subí en octubre del año pasado de cómo contactar a MercadoLibre, en este caso el método es exactamente el mismo, pero vuelvo a subir el vídeo porque respecto de ese primero hay hartas consultas, primero desde por qué es tan extenso y en segundo lugar que no se entiende, los dos motivos son entendibles y están íntimamente ligados, el vídeo es extenso porque tiene una introducción y un desarrollo y no se entiende porque precisamente hubo un problema al subirlo y está sin audio, me equivoqué en el codec al momento de hacer el render así que por eso está sin audio, así que sin más rodeos nos vamos directamente a los pasos a seguir, en primer lugar estando en la página de MercadoLibre arriba a la derecha pinchan en ayuda, después escogen la opción configuración de mi cuenta, a continuación van a la opción cambiar mis datos personales, ahora en datos personales pinchan en donde dice necesito ayuda, a la derecha seleccionan la opción corregir mi nombre y o apellido, ahora en cómo quieres continuar seleccionan pedir la corrección de mi nombre y o apellido, aquí les aparecen las tres opciones, enviar una consulta por correo electrónico, llamar por teléfono o chatear directamente con la gente de MercadoLibre, aclaraciones que hacer de todas las consultas que tuve en el primer vídeo, si no les aparecen las tres opciones es probablemente porque están en un horario que para su país no atiende los operadores, en el caso de Chile durante buena parte del domingo y la madrugada de este lunes solamente estaba habilitada la opción de correo electrónico y a partir de las 8 de la mañana en adelante se habilitaron estas tres opciones. Segunda pregunta recurrente, ¿este método sirve solamente para cambiar el nombre? Naturalmente que no, es un método que sirve para comunicarse por cualquier consulta que tengan relacionada por cierto a MercadoLibre, en mi caso habitualmente lo he utilizado para resolver mis dudas con MercadoPago y he solucionado los problemas que he tenido con ellos con este método, en el caso de la llamada telefónica me han contactado incluso antes de un minuto y en el caso del chat lo hacen bastante rápido también. Espero les haya gustado y les sirva este vídeo y nos vemos en la próxima.